luto en la televisión fallece diego castellanos famoso presentador el histórico diego castellanos presentador hispano falleció a los 88 años según dio a conocer su familia durante casi 50 años fue presentador de un programa llamado puerto rican panorama el programa se emitió desde 1970 hasta el retiro de castellanos en 2018 fue el programa de televisión de este tipo de mayor duración en el mundo el set fue el hogar de innumerables celebridades y dignatarios dando una voz muy importante a la comunidad hispana diego castellanos fue un pionero y siempre será recortado gracias por compartir tus conocimientos noticias e información en español con todos nosotros hasta que nos volvamos a ver descansa en paz nuestro gran amigo escribió la asociación latina en las redes sociales hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de su muerte nos entristece saber sobre su fallecimiento nuestras condolencias a su familia y amigos más cercanos en este momento tan difícil las que nos han dado a conocer los 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 que nos han